Aplausos Se me va Este amor que he ido lanzando con mis manos Se me va, se me va Lo que tanto tiempo yo he querido, tanto se me va No hay razón que yo pierda en un momento lo que tanto me costó No hay razón que se vaya de mis manos En el soplo tanto amor Se me va Como el agua que se escurre de las manos Se me va Como el aire que no puede sostenarlo Como el tiempo que en una cable va pasando Como el humo tu cariño se me va Se me va Y no puedo ya anunciar por retenerlo Este amor en realidad se ha ido muriendo Y por eso de mis manos se me va ¿Dónde irán esos días de alegría que pasamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Y ya lo sé Como el aire que no puede superarlo, como el tiempo que en la tarde va pasando, como el humo tu cariño se me va, que se me va. Y no puedo ya coincidir por retenerlo, es tiempo en realidad, que se me va, que se me va, como el aire que no puede superarlo, como el tiempo que en la tarde va pasando, como el humo tu cariño se me va, que se me va. ¡Gracias!